Estamos orando por el Pastor Edgar, desde este momento, orando para el Pastor, aquí en el Templo de la Cruz. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, 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 que Dios los bendiga. Que tú nos darás recompensa por lo que hicimos, orará, Padre, que esto sea para la gloria de su nombre. Que todo esté hilo por ti, prepara el camino, y aún si todavía no es el tiempo, no es tu voluntad, Padre, yo te pido que guíes a mi hermano en el paso que va a dar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te amamos, Jesús, por todo lo que tú has hecho en este lugar, en este pueblo, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Sí, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y todos los varones de Dios, hermano, estamos apoyando a todos, a todos, a este nombre de Jesús. Aquí no hay gente, no se preocupen, no hay gente. Sí, gracias, Padre. Sí, gracias, Padre. Este es un pueblo unido, un pueblo agarra, no es un pueblo que está con Dios, un pueblo que se unía, y es un bien de siempre. Gracias. 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 Bueno, hermanos, le pide el micrófono al pastor. Yo hablé la semana pasada con usted, ¿verdad? Tengo sentimientos encontrados, le soy honesto. Le deseo al pastor. Las semanas que no vine, no crean que era porque no quería venir. Y yo le decía a mi, pues fuese a la iglesia, le dije, no, una, estuve arreglando lo de la otra iglesia, y dos, yo no quiero ir solo, quiero que tú vengas y, ¿verdad? Que estés conmigo, como mi pareja y doña, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, yo le decía al pastor, pastor, fíjese que pasó esto. Pueden tomar doscientos, hermanos. Este, una de las cosas, hermanos, que yo le decía al pastor es, yo no quiero salir por la puerta de atrás, porque no soy ningún ladrón, creo. Creo que el tiempo que hemos estado aquí, que hemos querido sumar y no restar, y sobre todo, siempre, siempre donde hemos ido, hermanos, hemos puesto al pastor Pedro Garza como mi pastor, como mi líder, como la fianza en la que uno está yendo. Yo no soy menos ni más que él, la verdad, a la mejor si menos, por toda la trayectoria que él tiene. Yo lo respeto, yo le decía a él, mi tiempo ha llegado, me gusta predicar la palabra, había unas peticiones, y antes de tomar esta iglesia, está mi esposa testigo, yo estuve orando, y yo le decía al Señor que cuál era el lugar o las circunstancias que yo estuviera ahí, y le soy honesto, hermanos, yo le decía al Señor que me diera, pues, una guía, que estaba haciendo las cosas que son. Y estábamos teniendo tiempo orando, y el Señor me decía en una oración que todo tiene su tiempo, y yo le decía, ¿por qué ya a esta edad, por qué no cuando estaba más joven? Y él me decía así, ¿por qué has alcanzado la madurez para seguir adelante? Es difícil, hermanos. Me presenté al pastor y le dije, pastor, yo no me quiero ir así, quiero que sepa, no se divide la iglesia, no se va el hermano Edgar a hacer otra iglesia, sale una rama, sale un brazo más de esta iglesia, mi iglesia es la iglesia de ustedes, mi congregación es la congregación de ustedes, de mi pastor, llevo enseñanzas del pastor, créanme que no es fácil tomar un liderazgo así, la verdad, me dice el pastor, yo ese día estaba llorando y le decía, a veces me siento solo, no tengo nada, hermanos, no tengo más que siete sillas, y unas personas me donaron dos bocinas, el pastor me donó unas cosas también, y yo le digo, gracias, pastor, porque yo lloraba y las sacaba, y le decía yo, porque es bonito cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Échale ganas, es el momento, no vas a estar solo, y sobre todo, hermanos, de que pues tengo una familia aquí, en la que yo, la verdad, no quiero irme, Dios sabe que no quiero irme, cuando se les decía, yo voy a seguir viniendo, yo voy a hacer mis cuentos a tales horas, saliendo de allá, me voy a venir corriendo para acá, si hay momentos en el que yo no pueda, por X causa, X circunstancias, que se me haga tarde, bueno, no vendré, ¿verdad? pero no es porque no quiere, hermanos, la verdad, es porque a veces no se puede, pero yo soy de acá, sale el hermano de aquí, y les digo, porque a veces, ¿es que salió? No, 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 yo soy, yo, pastor, yo soy de ustedes, yo soy de la cruz, me voy, parte de la cruz me la llevo para allá, algo que me pasó, hermanos, así de rápido, yo fui, y le decía, señor, ¿y cómo le voy a poner? yo no sé cómo poner, la cruz 2, o ¿cómo le ponemos? Sí, yo decía, la cruz 2, y le voy a ser honesto, sí lo pensé, y una vez estaba llorando, y me decía, ¿acaso murió dos veces Cristo así? Yo dije, perdón, perdón, no le voy a poner la cruz 2, ¿verdad? dos veces no hay una cruz, entonces yo le decía, mi esposa, ¿cómo le voy a poner? Entramos a la iglesia, y vi un letrero que decía Ríos de Agua Viva, y le dije, ah, así se ha de llamar, así le voy a poner, porque me gustó el nombre, y fuimos a hablar con unos pastores que están ahí enfrente, y todo eso, y le dije, ¿cómo se llama? Y ya pedí otro nombre, y le dije, pero allá hay Ríos de Agua Viva, y no encontramos los Ríos de Agua Viva, entonces yo le dije, bueno, señor, se va a llamar Ríos de Agua Viva, ¿verdad? Esperemos en Dios que así sea, y este, no va a ser fácil, como testimonio, esta semana llegó mi esposa, pastor, estaba yo orando, me puse a orar en la noche, y tuve un sueño, hermanos, no soy de tener sueños, yo soy honesto, pero fue un sueño, no sé, como dijo Pablo, si fue real, o fue un sueño, pastor, fue algo bien duro, le decía yo a mi esposa, que era una, como este lugar, digámoslo así, y estaba yo platicando con mi esposa, y le decía, este, en la plática, estaba Satanás, hermanos, así, en un rincón ahí arriba, como decía yo, como Spider-Man, ve cómo se pone Spider-Man, con las manos para atrás, así, pero la cara, el rostro, así enfrente, y yo lo vi, y dejé a mi esposa, y me fui, y lo empecé a reprender yo a él, dije, no tienes parte, pero así, tranquilo, no gritando, ni nada, y empecé a reprenderlo, hermanos, y en eso es él, se cayó, pero cayó, en medio del cuarto, digámoslo así, o de ese cuarto grande, y este, y yo, con mi mano derecha, empezaba yo a tocarle el rostro, y yo le decía, no, tú no tienes poder, tú, él me dio autoridad aún para ti, y empezaba, pero le decía yo a mi esposa, que cuando estaba en la esquina, él se reía, pero le daba carcajadas, dice, no era uno, un, un hombre feo, era un hombre muy elegante, como el de, me decía, me gusta, como le dije, era de negro, su traje, con blanco, su camisa, dice, como el catrín, le dije, exactamente, como el catrín de la, de las cartas esas, a igualito, hermanos, en verdad, igualito, pero cuando se reía, su, su rostro se desfiguraba, y este, y cuando reí que cayó, nada más tenía la pura sonrisa, así como del guasón, la pura sonrisa, no carcajeaba, y yo me iba, hermanos, y empecé a orar por él, y él cerraba su, su, como se dice, su cara, dejaba de reír, se ponía serio, y, 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 estábamos, mi esposa, mi hijo, el del otro lado, y yo, y venía mi hijo, de la edad que tiene ahorita, y me decía, ¿quién es, papá?, y le decía yo, es Satanás, hijo, y él le decía, ¿en serio?, le dije, sí, pero él no se espantaba, él iba caminando, y él quería picarle los ojos a Satanás, así, iba a picarle el rostro, y cuando él se lo quiso, le quiso picar, se desapareció, pero yo le decía, hijo, es que todavía no estás preparado, tienes que prepararte para, para poder derrotar a él, no es fácil, es, es de mucha oración, y de mucha lectura bíblica, tienes que estar, hermanos, pero cuando yo estaba orando, yo me regresaba, le decía a mi esposa, ¿viste?, ¿viste?, pero yo me emocionaba, hermanos, y le decía, ¿viste?, le gané, no pudo conmigo, él, yo le gané, yo le gané, él no pudo, si nosotros seguimos orando y no le echamos, y le echamos ganas, él no va a poder con nosotros, mira, yo le gané y no hice nada más que orar, hija, ¿te ves?, y ella me contestaba, hijo, sigue así, sigue adelante, él no va a poder contigo, y yo me reía, le decía, no, es que no, no hice nada más que orar, y mira, a él le gané, y así quedó, hermanos, y me levanté a las, casi las cuatro, y yo le dije, ¿sabes qué quiere Dios que orara?, me puse a orar, y yo empecé a orar por ella, y yo le decía, gorda, se levantó y le dije, al día siguiente, ¿sabes qué?, le platicé lo que me había pasado, y algo que yo les voy a decir es, cuando uno sale, hermanos, a donde usted vaya, en la calle y todo eso, a veces recogemos ese tipo de personas, o de demonios, o de como usted le quiera llamar, ¿verdad?, yo le decía, ¿tú estuviste afuera?, le dije, en las carreteras hay esto, hay aquello, hay muchas cosas, y a veces vienen cargados, ¿verdad?, como decimos nosotros, yo le decía, ¿sabes qué?, ponte a orar, y voy a orar por ti, para que seas liberada, ¿verdad?, o para que seas, si hay algo que hayas agarrado, sin que nos demos cuenta, echarlo fuera, y ya hicimos eso, posiblemente el día siguiente fuimos a la iglesia, y lo primero, hermanos, que nos dijeron fue eso, ¿verdad?, que, que ahí había muchas cosas, que había un brujo, y que la guerra estaba bien dura, y que estaba bien difícil, y platicé a un pastor, y me dice el pastor, hermano, ¿tú soñaste eso?, le dije, sí, si se deja a penecirte, que Dios te ha dado la victoria, y digo, si tú soñaste, le dije, es que lo vi tan real, lo vi tan real, pastor, como si yo estuviera ahí, y me dice, es que Dios te ha dado la victoria, ahora no le aflojes, sigue adelante, yo quería compartir eso, porque no es fácil, vamos a tener una lucha, sabemos que ahí hay un hombre que adora a Satanás, que hay muerte, que hay esto, que hay el otro, que hay muchas cosas, pero si soñamos eso, es porque Dios nos ha dado la victoria de nuestra hermana, y sobre todo les queremos dar las gracias, hermanos, por sus oraciones, no, dejen de orar por nosotros, no nos vamos, no nos vayan a decir, ah, ya se fue el hermano, ya no es de aquí, no, 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 seguimos siendo de aquí, y síguenos apoyando, ¿sale? Cuando Dios les bendiga, llámanos bien, llámanos bien.